¡No, bueno! ¡No, bueno! ¡No, bueno! ¡No, bueno! ¡El tercero en América! ¡El tercero es bonito! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Muchachos, bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a una nueva experiencia americanista totalmente en un terreno visitante, en un terreno en donde el diablo rojo reina. Mi primera experiencia fuera del Estadio Azteca. Estoy muy emocionado y la verdad es que se vieron un gran partido. Así que acompáñenme que se viene una gran pero gran experiencia. ¡Vámonos! Les presento... El Estadio Nemesio 10. Ya están abriendo las puertas del estadio. Llegamos bastante temprano. Pero esta es la fila que tendremos que hacer el día de hoy. Pues para ingresar y para tomar nuestros asientos. Porque hoy vamos a estar con la porra del América. Obviamente muchachos. Y claramente ya estamos preparados con nuestros boletitos. Toluca contra América Estadio Nemesio 10. Es domingo 21 de abril. Ya estamos haciendo la fila y estamos próximos ya a ingresar. ¡Vámonos! La verdad es que estoy nervioso. Estoy emocionado. Siempre me han dicho que este estadio ya después de la remodelación ya es un estadio estilo europeo. Y pues vamos a ver, vamos a ver si es cierto. Por aquí tenemos el acceso y vamos a entrar y vamos a ver pues qué tan bonito está este mítico estadio choricero. Miren nada más qué belleza de estadio. De verdad estilo europeo sin lugar a duda. Y ahí viene el mejor técnico de la liga atrás. Y entre mentadas de madre. Pues que le duele a quien le tenga que doler, ¿no? Trece títulos de la América. ¡Vamos Piojo! Ya los 22 protagonistas están listos para iniciar este partido. Nosotros ya estamos en la grada y miren nada más la vista que vamos a tener el día de hoy. Este estadio Nemesio 10. Está hermoso y aquí lo conquista el más grande de México. Y aquí está el más grande, el portero. El mejor portero de la liga. Agustín Marchesin. ¡Vamos Marche! ¡Inicia el partido Cracks! ¡Vamos! 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 No les puedo decir la verdad es que fue una desatención horrorosa. Yo no tengo ni palabras para descubrir. Hay que mejorar. ¡Buena! ¡Oy! Hola Ibarwin Allá estás Henry Ay no puede ser Que la sacaron a mi Dios Ya cada vez que la sacamos Poquito a poquito Ahí va la América Vámonos Ibarwin Oh No bueno Dale, dale solo Ahí está Ahí está ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Águilas! 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 ¡Gol! ¡Águilas! ¡Venga! ¡1-1! ¡Roger! ¡Martínez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Eres grande Roger! ¡Eres grande! ¡Viene nada más! ¡Ay! ¡No puede ser! Un gran partido en el que el América poco a poquito fue agarrando ritmo y ahorita el América es imparable está general para nada y el segundo gol se acaba el primer tiempo muchachos en un gran partido Toluca 1 América 1 Bueno, la verdad es que me da mucha risa porque hay mucha porra del Toluca que de alguna manera no se merecen ni respeto muchos sí la verdad pero ya andan diciendo así como de ¡Ay! ¡Ya paga la cámara! ¡Ya andan graves! Les da un poquito de miedo ya saben que están jugando contra el más grande bueno, la verdad es que es un buen partido en este primer tiempo uno a uno muy merecido la verdad es que el América empezó muy distraído pero como me fue pasando el partido pues fue llegando, llegando yo mismo hasta que consiguió el gol del empate así que yo creo que en el segundo tiempo en esta portería de aquí vamos a meter nuestro segundo gol y aseguramos la línea así que nos vemos en la segunda parte Inicia el segundo tiempo cracks, vamos ¡Olé! ¡Olé! ¡Ay Dios! ¡Está! ¡Ay no puede ser! ¡Ay Dios! ¡Muy cerca! ¡Muy cerca el gol del América! El árbitro está revisando por un posible penal para los diablos la verdad es que no fue penal y bueno, vamos a ver que dice, vamos a ver que dice ahí viene el árbitro, ahí viene el árbitro, vamos a ver que es ahí viene el árbitro, ahí viene el árbitro, vamos a ver que es y dice, revisión y amonestación amonestación por tirarse, gracias gracias, gracias, gracias dale, dale, espérense ¡Olé! 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 ¡No puede ser! Ahora sí, el dominio total del AVE se viene el segundo muy pronto ¡Vamos! ¡Olé! 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 ¡No puede ser! ¡Olé! 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 ¡Dios mío, Bruno! La intervención de Bruno es un gol a favor de la América literal, si no estaba él que era gol ¡Dale Ibargüen! ¡Olé! 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 ¡Gol! 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 ¡Aguilas! 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 ¡Vamos! Dios, 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 qué euforia, qué emoción, qué emoción. La verdad es que ya... ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, postre! ¡Ay, Dios! ¡No, no, no, no! ¿Dónde está pasando? ¿Dónde está pasando? ¿Dónde está? ¡Venga, venga! ¡Vamos! 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 ¡Dónde! ¡Gol! ¡Calavera! ¿Dónde? ¡Calavera! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué partido, por Dios, qué partido! ¡Ay, no, no, no! ¡No bueno! ¡No bueno! El tercero en América, el tercero, está listo, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Dale, ahí estás, no puede ser, no puede ser, no puede ser, dale, ahí estás, listo. Sigue, 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 no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, se acaba el partido muchachos. Allá van los chicos, los americanistas, hoy no se pudo ganar, ni modo, ni modo, así es el fútbol. Se perdió en este bello estadio, estoy un poco decepcionado por el equipo, porque realmente creo que había mucha posibilidad de ganar el día de hoy. Ahí llegaron dos goles muy rápidos del Toluca, el segundo y el tercero. Muy merecido lo tienen los diablos rojos que lo buscaron y que dieron lo mejor de sí para ganar en este partido. Quiero mencionar algo, la verdad, y que no me lo tomen a mal, porque realmente Toluca tiene una gran afición. Y hay mucha gente que se me acercó, incluso no siendo del América, pedimos un saludo. Y esa gente de verdad es increíble. Sin embargo, también existen los desadaptados del otro equipo que van, que se burlan, que te empiezan a decir de cosas. La verdad es que eso no está bien. Vengamos un poco mejor a estos partidos y hay que disfrutarlo y no agarrarle el tiro a las demás personas, ¿no? Si te gustó este video, dale like, comenta qué gol te gustó más, el primero o el segundo del América. Y por favor, suscríbete a este canal que va a haber muchas por muchas experiencias americanistas. Así que muchachos, desde este gran Nemesio 10, yo me tengo que ir. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.